Hola, mi nombre es Kevin, yo soy Serenja y estamos acá en la Escuela 2 de Leon Sam y hoy les vamos a enseñar como realizar el alcohol en gel Estos son los ingredientes que vamos a utilizar Primero, alcohol Luego, lo segundo y miserina Y miserina Luego, lo tercero, carbojol Cuarto, y esta es la mina Quinto, agua de ropa Los utensilios necesarios son un colador y un medidor de liquidos Vamos a necesitar 200 centímetros cúbicos de alcohol Procedimientos Se miden 200 centímetros cúbicos de alcohol, pasándolo a un recipiente Después se miden 7 centímetros cúbicos de agua, volcando el mismo recipiente Una cucharadita de carbapol Se agregan 5 gotas de trianolamina en el recipiente Y se revuelven mientras ponen una gota de glicerina Y se sigue revolviendo hasta que se haga el peso Bueno, ya que tenemos el resultado de alcohol en gel Bueno, ya que tenemos el resultado de alcohol en gel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!